¡Muy buenas chicos y bienvenidos! Estamos en un nuevo capítulo aquí en El Reino del Olvido Y hoy es el día, hoy es el día amigos, hoy vamos a ir a buscar a la oscuridad que reside dentro de mí Esa oscuridad que me ha vuelto a corromper, que ha vuelto a darme la imagen de Draegor Mi mente aún no está del todo corrompida, pero al menos la imagen de mi cuerpo sí que lo está Y debo ir a por él, debo acabar con él si quiero escapar de esta prisión No sé si es el objetivo final o no lo es, pero está claro que es el paso Y me siento suficientemente fuerte, suficientemente preparado para luchar contra un monstruo de esas características Creo que puedo eliminar lo último que queda de Draegor en este cuerpo, en esta mente, en este lugar Donde sea que estoy, porque aún no lo sé, pero espero encontrar respuestas en el día de hoy Vamos a hacer algo, tenemos que terminar de prepararnos antes de comenzar con todo esto Y para terminar de prepararme chicos, voy a ponerme la sangre de Warden en la armadura una vez más Vamos a aprovechar Ah, aquí no era, era aquí Alguien está atacando a mis aldeanos ¡Alguien ha atacado a mis aldeanos! ¡No, no, 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 no! Sabía que esto ocurriría, pero no tan pronto Vale, vale, se está recuperando No hay problema, no hay problema Al menos el beacon le está afectando a ellos tanto como a mí Y los regenera antes de convertirlos en zombie Está bien saberlo Además también en esta zona puedo volar porque también me afecta el beacon volador este que puse en su momento Que puse en el último capítulo Y ahora chicos, ahora que hemos recuperado toda la fuerza de esta armadura Que no sé si es la mejor o no es la mejor Creo que es tarde para buscar una respuesta Vamos a ir con todo Tenemos esto para teletransportarnos por si nos vemos en apuros Tenemos esto para teletransportarnos de una manera secundaria Si el compás o la brújula no funcionase Tenemos por otro lado nuestra espada imbuida Nuestro arco que tenemos el hacha también imbuida que hace más daño que la espada Tenemos esto para no caer al vacío No puedo utilizar el tótem de inmortalidad Pero este sí Y en principio deberé conformarme con esto ¿Qué es lo que tengo que hacer? Debo ir al end Debo entrar atravesando un portal que no sé si puedo atravesar con este ojo Por lo tanto me voy a llevar al menos una perla de led Me llevo estas que tenemos por aquí Y además voy a tratar de conseguir A ver si tengo botellas Tengo alguna No muchas pero tengo alguna Un corazón podré convertir en otras cuatro pociones de guarden Por si fuese necesario volver a recargar la armadura Ya sabéis que esta armadura funciona como un tótem de inmortalidad al mismo tiempo Y que en principio este tótem de inmortalidad Aunque después de revivir soy más débil porque la armadura es más débil Al menos me funciona tanto el tótem de inmortalidad que tengo en la armadura Como el tótem de inmortalidad del vacío que tengo en la mano Ahora sí Tenemos esto Tengo en la mochila Otra smithing table Tengo aquí más guarden blood Aquí Esto lo ponemos por acá La guarden blood que nos sobra acá Me da igual Esto no hace falta que lo empecemos a ordenar No es necesario Yo creo que ya no hace falta Debo despedirme de este lugar Es probablemente la última vez que vamos a verlo Y en principio este día o es de noche No lo sé la verdad pero creo que ya no va a haber más días ni más noches Así que vamos a nuestro destino final Esto es bastante extraño Todo está tan calmado Parece que ni siquiera se avecine una lucha tan fuerte Yo estoy bastante cagado ¿vale? Pero estoy seguro de que es lo que tengo que hacer Así que vamos a venir aquí arriba Y voy a probar Este ojo ¡Ha funcionado! ¡Vale! 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 ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tendremos que luchar contra él! ¡No! ¡Es más grande de lo que parecía! ¡Pensaba que estaba aquí cerca! ¡Pensaba que estaba aquí cerca y que era más pequeño! ¡Pero! ¡Está todo lleno de sombras que vienen a por mí! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ok 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 Vale Vale Tengo que acabar con él Pero ¿Cómo podemos hacerlo? Quizás Yvento A las sombras A las sombras pequeñas Pueda acabar con ello ¡Vale! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No puede ser No es posible No es posible No es posible No es posible ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, no! Oh no Hay algo raro Hay algo raro en estos sitios chavales Vale, si disparo aquí Puede ser que ocurra algo Vale, 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 no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Vamos a movernos Vamos a movernos Es posible que tenga que huir Puedo huir, no sé si puedo huir No estoy seguro si puedo huir Voy a terminar de cargarme a las minisombras estas Y espero que Acabar con ellas Dalle de alguna manera al grande No, 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 no Ha invocado más aún Ha invocado más aún Vale, no, no funciona No funciona ¿Qué es esto? ¿Puedo picar esto? No, no puedo picarlo No puedo picarlo Creo que sé que es lo que tengo que hacer Creo que sé que es lo que tengo que hacer Es posible Es posible No, no ha funcionado Vale, vale, vale Creo que los fragmentos estos de vacío Es posible que tenga que acabar con ellos Y pasar un poco de las sombras No sé si tengo que hacer algo con ellos o no Pero lo vamos a comprobar Lo vamos a intentar Vale, les damos a todos De momento No le he hecho nada de daño, eh Nada de daño, chavales Corre, 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 corre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Le doy... ¡No! ¡No, no, 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 no! No ha funcionado No ha funcionado No ha funcionado No voy a huir No pienso huir ¡Ey! Se acaba de hacer daño Se acaba de hacer daño No sé con qué Pero se acaba de hacer daño, chavales No sé ni lo que he hecho Pero ha funcionado Ok Ok ¡Ey! ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! Matar a las sombras pequeñas Está funcionando con la grande De acuerdo 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 Entonces solo tengo que evitar Que me atrapen Está claro Está claro que hacen mucho daño ¿Vale? Así que intentemos Que no puedan golpearme Vale Vale, 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 vale Ok Estoy invocando más Creo que sí No, 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 no Me da lentitud Me da lentitud Vale, 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 vale Atacamos estas cosas Atacamos estas cosas Debo huir Debo huir de la lentitud Que no me atrape O no, me acaba de dar Me acaba de dar Estoy sin vida desde el primer momento, eh Estoy sin vida desde el primer momento Vale, 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 vale Ok, ok Ok Creo que he vuelto a hacerle daño, eh Creo que he vuelto a hacerle daño Ha funcionado, ha funcionado, ha funcionado, ha funcionado De acuerdo De acuerdo Yo le disparo Y después he estado a correr Ok Me acaba de disparar La propia sombra gigante ¿Verdad? Creo que sí Creo que sí Vale Vale Uy, 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 uy Cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado Les metemos Y huimos Cada vez que yo les pego Ellas me contestan Vale Si Si he atado con esto Debería funcionar Espérate Debería funcionar Debería funcionar Ok Oh Ok, ok No sé si lo he conseguido de momento, eh Puedo seguir pegándole Le puedo atacar Puedo hacerle algo Creo que no No, todavía no he averiguado exactamente cómo funciona este combate, eh Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, 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 vale Vale Les metemos Le hemos hecho daño Corre Que me atacan varias al mismo tiempo Vale 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 Cada vez que les ataco Me dan lentitud Así que debo tener cuidado con eso Ok Acaba de llevarse daño No sé ni cómo No sé qué lo hay que hacer para hacerle daño Pero le he hecho daño Vale Vale Ok Puede ser que sus propios disparos le hagan daño Espera Espera Es posible que sea eso Vale, 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 vale Si le pongo En el camino Puede ser que funcione Es posible que la oscuridad se dañe con la propia oscuridad Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ahora entiendo La oscuridad se daña a sí misma Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ok, ok Ok, 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 ok Este combate Este combate va a ser largo Yo lo sé, yo lo sé Yo sé que va a ser largo, pero aún así lo vamos a hacer Ey, ey Se acaba de comer daño también, eh Puede que se coma más daño estando aquí En esta parte Oh, no, 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 no Cuidado Cuidado Tengo que comprobar esto, ¿esto qué es? No sé lo que es, no sé lo que es Pero, atacamos Vamos, vamos No, me he comido daño De acuerdo Vale, vale Y si hago que ataquen a estas cosas Porque estas cosas Oh Oh Cuidado, 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 cuidado Vale, esto ha caído, eh Y creo que ha caído Gracias Creo que ha caído gracias a eso Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale No le hace nada, no Ok, ey, 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 ey Vale, 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 han atacado ellos mismos Esto Le ha hecho daño Es posible Puede ser que sea esto Puede ser que sea esto si les ataco directo Ah, es verdad Ya no recordaba que lo del Que lo del daño Ya no funcionaba así Vale, vale, cuidado Eh, lo puedo devolver Lo puedo devolver No lo sabía No lo sabía, no lo sabía Vale, 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 vale Han reventado esto y se ha llevado daño Se lleva daño cada vez que estas cosas Son atacadas Vale Y si tratamos de Utilizar a las ovejas Vamos a ver, eh, hasta el momento Ya sabéis que no ha ido muy bien la cosa Con el tema de Usar mis propios poderes Pero es que la propia oveja También es parte de mi poder Así que Podemos utilizarlo Vamos Vamos No me acerco demasiado Lo destruyo si puedo Destruyo este también Destruyo este también Y creo que han funcionado Bueno, 700 de vida Tiene ahora mismo La oveja No me está siguiendo, eh No está viniendo conmigo, tío No está viniendo conmigo Pero si la ataco La oveja lo atacará Podría hacer Puedo hacer que arda Pero no le hace daño No le hace daño No le hace daño No le hace daño 7 de 73 de vida Tiene ahora mismo Cuidado 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 Vale Le metemos Le metemos Vale Vale, 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 vale Le doy Le doy Ok Vale Le doy a este Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ok Ok Creo que Este combate Va a ser Muy Pero muy largo Pero estoy seguro De que tarde o temprano saldré de aquí Ya no sé que me quede sin comida No te quede sin comida Ah No me quede sin comida Porque tengo ovejas Pero las ovejas Ahora mismo no me están obedeciendo Esa es otra Esa es otra Venga, atacadme Atáquenme, atáquenme Vamos Les doy por aquí Les doy por acá Que pasa si caigo ahí Igual salgo de De este lugar, eh Pero salgo de este lugar Igual se cura Y no quiero dejar que se curen Vale Le damos Vale, 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 vale Ok Ok Atacad, atacad Atacad, atacad Ahí, 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 ahí No No Me dieron a mí Me dieron a mí Me dieron a mí Cuidado, cuidado, cuidado Cada vez más sombras Cada vez más sombras Si tiro para acá Me puedo escapar un poquito de ellas Vale Pongo otra oveja De acuerdo De acuerdo Vale Estoy seguro de que no le puedo dar Ahora ya lo sé Completamente Es imposible Hay que encontrar La manera de atacarle Y creo que es a través de esto Ey Cuidado Cuidado No puedo hacerle nada, eh Tengo que dejar Que se ataque a sí mismo Vale Vale Lo han atacado Lo han atacado Le ha hecho daño Creo que sí, eh Creo que sí Le han hecho daño Le han hecho daño Le han hecho daño Ok Ok, 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 ok Ha funcionado, ha funcionado Ha funcionado Son las torretas estas, eh No sé si habrá una segunda fase De este boss Pero de momento Mientras aparezcan torretas Todo bien Lo que pasa es que aparezcan torretas Tengo que atacarle Comemos un poquitín Y atacaré a estas torretas Las cuales Ostras Cuidado Cuidado, cuidado Vale Ataco a esta Ataco a esta Cuidado Ataco a esta Cuidado Muévete No te quedes quieto No te quedes quieto Ataca a esta Y atacamos a esta también Listo, 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 listo ¿Dónde están las torretas Que le hacen daño a él? Creo que aquí ahora mismo No han salido todavía Espero que después de esto, sí Esto se va Cuidado Van a caer aquí piedras, ¿verdad? Es aquí donde caen, creo A ver Comprobación Sí Han caído justo allí Pero tenemos torretas Tenemos torretas Podemos hacerle daño de nuevo Solo tengo que hacer Que disparen aquí Vale Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Vale, venimos para acá Pongo esta oveja Así conseguimos algo más de velocidad De acuerdo Atacadme Vamos 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 No lo hemos conseguido, ¿verdad? Ahora sí Ahora sí Está seiscientos y pico de vida No, está desaparecido Ah, pues igual que le han dado, ¿eh? Igual es que sí que le han dado Sí, 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 sí Le han dado, le han dado, le han dado, le han dado ¡Ay! ¡No! ¡Oh! Me explotó Vale, 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 vale Cuidado con estos Que me dan lentitud No podemos quedarnos quietos Sal de aquí Que va a caer piedra Vale Disparamos acá también De acuerdo Hasta aquí genial Disparamos A estas cosas Todo lo que nos da lentitud Lo disparamos Vale Vale, vale, vale Cuidadir, ¿eh? Cuidadir Esto, fuera Vamos a buscar Dónde están Las otras torres ¿Dónde están las torres? ¿Dónde están las torres? ¡Come! Vale, vale, vale Aún tengo comida, ¿eh? Aún tengo algo de comida Vale, ahí tenemos Una torre pequeña todavía Acaban de salir torres O acaban de salir más, bichos ¡No! ¡No! ¡Torre de eléctilus! ¡Más no! ¡Más no! ¡Más no! ¡Más no! ¡Más no! Venimos hasta aquí Destruimos esto Este combate Este combate Va a ser duro, ¿eh? Pero ya le tenemos Casi la mitad de la vida quitada A no de cambio de estrategia Ahora mismo lo tenemos ganado, ¿eh? Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí De acuerdo Disparamos para allá Disparamos para aquí Cuidado que me atacan Disparamos A esto Vale, esto me podría dar generación Voy a poner Una oveja aquí ¡Venga, venga, venga! ¡Ok! Destruimos esto Supongo que No Voy a tener que cargarme A todos estos Si quiero que salgan Más torretas Más torretas de estas, ¿eh? Vale, vale Vale Me cargo a la... Bien, bien Ha funcionado Ha funcionado Esto acaba de sonar Ha sido un grito de dolor Puedo sentirlo Puedo sentir como sufre Puedo sentir como le ha dolido a esto Vamos, vamos, vamos ¿Dónde hay? No tenemos torres No tenemos torres a las que disparar todavía Vale Disparamos aquí Disparamos acá Ok, ok, ok No quiero Dejar esto por aquí Cuidadín De momento Creo que voy a tener que acabar con todo, ¿eh? Vamos Bien, 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 bien Vale, bien Vale, bien Ok Bien Bien Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Eso Eso es pupita, ¿eh? Eso es pupita Le acabo de dar donde más duele ¿De acuerdo? Le metemos aquí Vamos Oveja de velocidad Vamos Ahora meteme en actitud Ahora meteme en actitud Ya verás Ok Vale, 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 vale ¿Dónde están las torres? ¿Dónde están las torres? Vale, 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 vale Cuidado Cuidado, 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 cuidado Bueno Se ha cargado A una oveja No pasa nada Vamos Vamos Ok Listo Tenemos Tenemos nuevas torres de estas Bien, 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 bien Venida por mí Ven a por mí Ven, atácame Ataca, ataca Ataca, 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 ataca Atacadme Bien 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 Le han dado, le han dado, le han dado Vamos a por esta No me acerco mucho para que no me explote Vamos Vamos Uy Vale Eh Eh, se ha vuelto más oscuro Se ha vuelto más oscuro Ahora sí que es completamente La oscuridad de Dragor, tío Es total, eh Es total Estoy evolucionando otra vez, tío Oh, se está marchita Me acaba de envenenar No pasa nada No pasa nada No, me ha dado hambre Me ha dado hambre Me ha dado hambre Ok, 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 ok No pasa nada Puedo seguir comiendo No solo puedo seguir comiendo Sino que además puedo seguir Llamando aliados Así que no hay ningún problema Me queda 13 segundos de hambre Se cree que con esto no voy a poder moverme Claro que sí que voy a poder mover Y voy a poder conseguir Más todavía Vale, 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 vale Aquí voy a atacar Le queda menos la mitad de la vida Y él lo sabe Vamos Atáquenme Atáquenme Vamos Sí, 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 sí Le acaban de hacer daño Le acaban de hacer daño otra vez Ok Vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos acá Ponemos Oveja de velocidad Ok No Ha explotado No podemos acercarnos mucho Tiene que Tiene que Sufrir daño Por ellos mismos Creo, eh No, no Es que yo no le puedo hacer daño, tío Yo le puedo hacer daño Cuidado Ey Ey No, no, no Me han rodeado No me he dado ni cuenta, tío Vale, vale, vale Le ha hecho daño Le ha hecho daño Le ha hecho daño Le ha hecho daño Vale, va a volver a atacar No, no Me explotó en la cara Vale No haces casi demasiado No haces casi demasiado Ok Ok, 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 ok Vamos bien, vamos bien, vamos bien La armadura Está tocada, ya lo sabéis Pero vamos bien Confío en que lo vamos a conseguir Vale Vale No, no, no Lo conseguimos Sí Sí, sí, sí Le han dañado Le han dañado Le han dañado Destruimos esto Ok Ok Espérate Porque puede ser Vale Acabo de descubrir Algo Que no me ha gustado Acabo de descubrir Algo que no me ha gustado Debo Eh, eh Se está moviendo Se está moviendo por aquí Le puedo atacar O no O no Vale Creo que sí Que no he conseguido hacerle daño, eh Que no he conseguido hacerle daño Ovejas Ovejas Ataquenlo Ataquenlo No Esta oveja le está atacando Pero no le está dando nada Igual Ellos mismos sí le pueden atacar Igual ellos mismos sí le pueden atacar Vamos Atacadlo Atacadlo No 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 Sí 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 Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Ego Ego Está Destruido Me acabo de convertir Una vez más En el rey De las sombras Debo acabar con estos antes De que Alguno de ellos Pueda suponer un problema Vale Vale Esto he conseguido ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Eh 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 Vale, 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 vale Lo abro Una Dos Tres Se acabó Viejo amigo Hoy Debes dejar de existir Adiós Tres 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 ¡Suscríbete al canal!